Muy buenas tardes, me siento muy contento y muy alegre porque un día más estamos pasando en este lugar y estamos reunidos aquí en el hospital de Ixela, en donde supuestamente están todas las personas que estamos con el COVID-19. Pero realmente nos hemos dado cuenta que es una mentira lo que se está haciendo a la población. Como ustedes pueden ver en el video, aquí estamos todos los que venimos deportados de los Estados Unidos desde la fecha 13 y 15 de abril. Entonces, hemos visto las redes sociales en donde las personas, todos los compañeros que venimos fueron dos vuelos, ya salieron en Guatemala, la mayor parte ya salieron. Supuestamente aquí todavía no nos han informado y nosotros queremos información. Cuando pedimos información, pues es muy limitada la información. También a través de las cosas, los insumos que usamos. Cada vez que le pedimos insumos a los enfermeros o al personal que está trabajando aquí, se nos hace informar que no hay insumos. Entonces, estamos careciendo de un corta uñas, ya tenemos las uñas bien grandes, nuestro cabello, no nos cortamos nuestro cabello, no hay máquinas para cortar el pelo, no hay resuradoras, champú es muy poco lo que viene. Hay un poco, pero no es suficiente para tantas personas. También como papel de baño, a veces se escasee. El agua es muy limitada. Todos los días el agua se va al mediodía, dos a tres horas. Entonces, nosotros estamos viendo y todos los compañeros que estamos aquí reunidos no tenemos el COVID-19. Supuestamente ellos dicen que lo tenemos, pero no lo tenemos. Llevamos 40 días desde que venimos y allá nos tenían protegidos. Entonces, no tenemos el COVID-19. Por esta razón, alzamos esta voz con todos los compañeros que estamos aquí reunidos. Nosotros somos 30 personas, los demás son los que están saliendo hoy, ayer y mañana en la capital. A nosotros nos enviamos 30 que somos aquí, de esta región de Quetzaltenango, de San Marcos, de Huehuetenango y de Sololá. Entonces, es así como nosotros nos trajeron para acá porque somos de estos departamentos. Pero también le pedimos al gobierno, le pedimos al Ministerio de Salud que sea serio con nosotros. Porque nuestros esopados, yo ya llevo haciéndome 15 esopados. De los 15, 4 están desaparecidos y 10 supuestamente están positivos. Y uno que supuestamente salió negativo. Pero de eso, cuando a mí me dan, nunca me muestran un documento donde diga, señor Marcelino, usted está positivo porque está firmado por el Ministerio de Salud y por el Laboratorio Nacional. No hay esos documentos. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado a las organizaciones no gubernamentales, a la ONG, y especialmente a los derechos humanos, que vean estas realidades. Porque yo ya me cansé y a veces he peleado con las enfermeras, con los doctores de turno, que necesito mis resultados legítimos. Y no hay, no hay esos resultados legítimos. Siempre nos dan un resultado oral. Siempre nos dicen que nos esperemos. Entonces, ya no queremos más engaños. Los compañeros, desde un principio empezamos a tener problemas en nuestras comunidades, porque el gobierno dijo, todo el vuelo viene afectado. Y de esa forma es como se formó el problema, se formó que supuestamente nosotros estamos contagiados. Y no es así. Yo no sé, pero ellos dicen que el virus dure en el cuerpo. Yo, según yo, las redes sociales había escuchado que el virus tarda de 10 a 15, máximo 20 días. Nosotros llevamos 40 días aquí en Guatemala. Venimos desde el 10 de abril aquí en Guatemala. Ya cumplimos la cuarentena completa. Por eso mismo hoy en este día nos estamos organizando. ¿Por qué? Porque si no nos organizamos, cuando hay una persona que quiere tomar sus, reclama sus derechos personales, lo discriminan, lo maltratan, lo golpean y después nos calumnian allá con el gobierno que estamos intentando escaparnos, que estamos intentando hacer desorden aquí adentro. Y no es así. Hoy por eso estamos lanzando esta voz. Estamos hablando que sea una voz de todos los que estamos aquí. Aquí tengo el listado de los compañeros. Somos 30 personas y yo creo que aquí estamos reunidos las 30 personas de diferentes departamentos. Entonces, por favor, autoridades que apoyen a los migrantes, que nos apoyan a nosotros que somos nacionalistas. Estaba viendo un comentario que Estados Unidos está deportando a toda la gente, pero lastimosamente a nosotros nos tocó venir en este momento de esta enfermedad que está. Pero nosotros no estábamos contagiados. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos nos tenían también en un lugar seguro donde no estábamos aislados en la calle. Entonces, de los que estamos aquí, la mayor parte fuimos capturados desde noviembre, desde octubre, desde septiembre. No existía el coronavirus. Y cuando nos vinieron para acá, desinfectaron el avión, desinfectaron el autobús y nos venimos. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde nos contagiamos? Es una pregunta que yo me hago al gobierno de Guatemala para que nos explique, para que nos diga dónde nos contagiamos. Entonces, nosotros ya cumplimos la cuarentena y no 15 días. Una cuarentena completa de 40 días. A partir de hoy comienza nuestra organización. Y estamos aquí para comenzar nuestra organización, reclamar nuestros derechos y pedirles a las autoridades, como es Derechos Humanos de este país, que vean, yo sé que están allá afuera, porque nosotros no podemos salir. Aquí afuera está rodeado de Policía Nacional Civil. Aquí afuera está rodeado de Policía Nacional Civil.